Vamos a pintarnos un hepatocito, que ya sabéis que los hepatocitos y los conductos biliares se encuentran de forma un poco difícil de dibujar. Vamos a seguir este esquema que tenemos aquí, dos hepatocitos. Vamos a ver estos dos hepatocitos que tenemos aquí, con su conducto biliar y dos sinusoides que pasan a los lados de los hepatocitos. Es decir, tenemos los hepatocitos, que entre dos hepatocitos hay un canalículo biliar, y a los lados de los hepatocitos, por lo que es la membrana basal, tendríamos los sinusoides. Aquí tendríamos un sinusoide y aquí tendríamos otro sinusoide. Los hepatocitos van a captar moléculas de los sinusoides, moléculas nutritivas o moléculas tóxicas, hacia el sinusoide, por transportadores. Y van a realizar procesos de dosificadores y van a exportar hacia la bilis, por medio de transportadores que gastan ATP. Vamos a transportar de forma activa aniones orgánicos. Vamos a transportar cationes orgánicos, también por transportadores que gastan ATP. Cationes orgánicos. Vamos a transportar, también por ATP, sales biliares. Y también va a haber transporte de colesterol. Y va a haber transporte de fosfolípidos. Los hepatocitos tienen como todas las células del organismo, tienen también bombas activas que van a sacar sodio y a introducir potasio dentro de la célula. Por lo tanto, hay un gradiente de sodio importante que hace que haya transportadores que puedan transportar cosas con sodio. Estas células tienen también canales de cloro hacia el interior, hacia la membrana apical del canalículo. Se va a secretar cloro hacia el canalículo. Entre los hepatocitos hay uniones estrechas, aunque son uniones estrechas ni muy densas ni muy laxas. Una cosa intermedia. Permiten el paso de agua y el paso de sodio. Es decir, pasa sodio para neutralizar la carga negativa del cloro. Pasa agua por la osmolaridad. Puede pasar agua por los hepatocitos. Y puede pasar agua también por borinas. De manera que se secreta agua a electrolitos. Incluso se secreta también bicarbonato por transportadores. Y todas estas moléculas que se transportan de forma activa, es decir, gastando ATP. Todos estos procesos, fijaros que gastan ATP. Una gran parte de estas moléculas también tiene transportadores en la membrana basal y también se recazan. Hay transportadores de aniones orgánicos, transportadores de cationes orgánicos, de sales biliares. Que introducen en el hepatocito todas estas sustancias. Bien, pues, estas sustancias se van a producir en los canalículos y de los canalículos van a pasar a los conductos biliares. Y en los conductos biliares, las células de los conductos biliares van a modificar esa secreción. Bueno, además de, entre estas uniones estrechas, pasar agua, pasar sodio, también van a pasar otras sustancias, otras moléculas, como la glucosa, aminoácidos. Es decir, daros cuenta que por los sinusoides nos llegan una gran cantidad de sustancias. Y de los sinusoides pasan, incluso glucosa, aminoácidos y otras sustancias pasan al interior de la secreción biliar. Bueno, pues, la secreción biliar, una vez que pasa por los conductos biliares, estos conductos biliares modifican la secreción. Y modifican la secreción intercambiando iones, es decir, van a liberar más bicarbonato. Van a recastar un poquito de cloro, a veces van a secretar cloro porque van a tener canales de cloro. Los canales de la fibrosis quística, recordáis estos canales. Y estos canales de cloro de los conductos biliares se van a estimular por secretina y por neurotransmisores del sistema nervioso entérico, por ejemplo, el BIP. Todas estas sustancias tienen receptores que lo que hacen es aumentar el AMP cíclico. Y el AMP cíclico abre canales de cloros y se secreta más agua, acaba secretándose más sodio, más agua y más bicarbonato. Además, estos conductos biliares, además de secretar, también reabsorben. Se reabsorben parte de la glucosa y de los aminoácidos que se han escapado, digamos, a los canalículos, se reabsorben por estas células, de los conductos. Aminoácidos, hay más cosas que se... También el glutatión, que es uno de los compuestos que se utilizan para detoxificar tóxicos, el glutatión también se modifica. Se modifica por unas enzimas que ahora veremos. Bien, esto es lo que os había contado, los transportadores activos, ácidos biliares, aniones orgánicos, cicationes orgánicos. La secreción ductal, los conductos que, como siempre sabéis, modifican la secreción primaria esa que teníamos. Se va a producir una secreción que, como las uniones no son demasiado estrechas, pues va a ser una secreción que va a ser isotónica. Y parte de la modificación de las sustancias, el glutatión se modifica por una enzima que es la gamma glutamil-transpectidasa. Esto tiene una importancia clínica, esta enzima, porque esta enzima se suele utilizar, la GGT, gamma glutamil-transpectidasa, para detectar a veces tumores de origen biliar. Algunas enfermedades biliares dan una afectación de esta enzima. Vale, daros cuenta cómo se dispone la circulación en las triadas estas de las que hablábamos. En los espacios periportales, los conductos biliares, que son estos que tenemos aquí en verde, veis que van irrigados por circulación, de manera que una gran parte de lo que se recapta en estos canalículos pasa otra vez a la circulación. El canalículo biliar se continúa por los conductos biliares, que veis que las células de los conductos biliares ya son células que tienen un volumen considerable, porque tienen una gran cantidad de procesos y de transportes. Se continúan con los conductos biliares interlobulares, acaban en los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos tienen dos posibilidades, o pasar al cístico, o pasar al colédoco. Entre comidas, lo que va a pasar es que este esfínter, que es el esfínter de Odi, está cerrado. Y como está cerrado, la bilis no puede pasar hacia el duodeno y pasa por el cístico hacia la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar se queda retenido. Y la vesícula biliar tiene una propiedad importante, que es que reabsorbe agua. Y por lo tanto, el contenido dentro de esta vesícula biliar va a ir disminuyendo con el tiempo. Composición de la bilis, quitando los productos tóxicos, la composición más importante que va a tener la bilis, sobre todo, van a ser tres tipos de compuestos. Ácidos biliares, colesterol y fosfolípidos. Se colocan en unas micelas que son cilíndricas. Tendríamos aquí los ácidos biliares, que son estos compuestos naranjitas, que son ácidos biliares conjugados. Los ácidos biliares son unas moléculas anfipáticas, que quiere decir que tienen una parte que se disuelve en agua y otra en lípidos. Y por lo tanto, están en la superficie, con la parte que se disuelve en agua de cara a la superficie y la parte que se disuelve en lípidos hacia el interior. Y los fosfolípidos haciendo una especie de pseudomembranas. Y el colesterol en la parte interna. Estas micelas cuentan desde el punto de vista osmolar como si fueran una partícula. Aquí, cuanto más grande tengamos la micela, pues digamos que la osmolaridad se hace más pequeña. Es decir, si tenemos dos partículas, dos micelas, tienen más osmolaridad que una sola micela. Y lo que pasa cuando se va concentrando la bilis, sobre todo en la vesícula biliar, es que las micelas se hacen más grandes. Con lo cual, aunque se reabsorba agua, la osmolaridad no varía, porque van disminuyendo el número de micelas. Este es el mecanismo de reabsorción biliar. El mecanismo de reabsorción biliar se debe, sobre todo, a estas bombas de sodio-potasio, que hacen que disminuya, que aumente mucho el sodio en esta parte vasolateral de las células del epitelio biliar y pase cloro. En la vesícula biliar fue el primer epitelio en el que se demostró la absorción de agua. Se demostró tanto que hasta que se veía el microscopio, se pudo ver cómo se hinchaban estas zonas vasolaterales de agua. Es decir, cómo pasaba el agua a estas zonas. Es decir, aunque parezca curioso, es el primer epitelio. Sí, porque cuando tú absorbes agua aquí, podías pensar que como tienes las micelas aquí, se queda menos agua y más partículas. Aumentaría la asmolaridad. Pero lo que sucede cuando disminuyes la cantidad de agua es que estas dos micelas se hacen una, estas dos micelas se hacen una y esta se hace una. Con lo cual, la asmolaridad no varía. Es isotónico. O sea, la secreción. Que aunque absorbas agua, no se hace más. No aumenta la asmolaridad. Bien, ¿y cómo se regula la secreción? Pues de la secreción podemos separar dos tipos de cosas. La síntesis, sobre todo de ácidos biliares, que son el compuesto más abundante de la bilis. Y esta síntesis de ácidos biliares va a depender del aporte de ácidos biliares. Llegada de ácidos biliares desde el intestino o reciclado. Depende la síntesis de esto. Luego vamos a tener lo que es el volumen de secreción o volumen de bilis. El volumen de bilis va a depender sobre todo de la cantidad de agua, de la secreción líquida de agua. Y este volumen de bilis va a depender sobre todo de dos cosas. De la secreción ductal. Es decir, la secreción líquida de los conductos. Que va a depender sobre todo de secrecina. Y del sistema nervioso entérico. Y además de la motilidad de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio. Y cuando se contrae pasa a la cantidad de líquido. Por lo tanto de la contracción biliar. Y la contracción biliar va a depender de la colecistoquinina y del sistema nervioso. Tanto del sistema nervioso estrínseco, vago, como del sistema nervioso entérico. Y aquí lo tenemos dibujado. La síntesis hepática depende de la vuelta por la circulación entero hepática de las sales biliares. Que reciclamos otra vez el intestino. Es decir, cuanto menos sales biliares vuelvan, más estímulo de síntesis. Eso lo vamos a ver a continuación. La secreción líquida o el volumen líquido va a depender de la secretina. La secretina estimulada por el ácido que entra en el duodeno. Ácido que entra en el duodeno estimula la secreción de secretina. La secreción, específicamente durante la fase intestinal, estimula la secreción ductal de agua y bicarbonato. Y las grasas y aminoácidos, péptidos, que entran en el duodeno estimulan a la colecistoquinina. La colecistoquinina actúa por dos mecanismos. La colecistoquinina hormonal actúa sobre la vesícula. Vimos ayer que la vesícula biliar tenía receptores de colecistoquinina de tipo A o de tipo 1. Estos receptores están en el músculo de la vesícula biliar y la colecistoquinina puede actuar sobre ellos directamente produciendo su contracción. Y también la colecistoquinina puede actuar de forma indirecta. Puede liberarse en el intestino, actuar sobre los nervios sensitivos, neuronas sensitivas, que van al sistema nervioso central y estimulan el vago. Y el estímulo del vago produce también contracción de la vesícula. Es decir, por esos dos mecanismos se puede producir contracción. Nosotros llamamos sustancias coleréticas a las que actúan como la secretina. Es decir, a las que aumentan el volumen de líquido, de líquido biliar. Y llamamos sustancias colagogas a las que actúan como la colecistoquinina. Es decir, a las que aumentan la contracción de la vesícula biliar. Eso se suele utilizar en general para hablar, por ejemplo, de fármacos. Cualquier tipo de fármacos. Este fármaco es colerético. Se aumenta el volumen de líquido. Este fármaco es colagogo. Lo que hace es aumentar la contracción de la vesícula biliar. La contracción de la vesícula biliar, por lo tanto, vosotros os imagináis que se da en la fase intestinal de la digestión. Y es cierto. Si vemos aquí, por ejemplo, una manometría. Es decir, el aumento de presión dentro de la vesícula biliar. Fijaros que aquí damos de comer. Aquí está la comida. Y un tiempo después, no sé qué tiempo es este, pero seguramente el tiempo que tarda el alimento en pasar al intestino, empieza a contraerse la vesícula biliar. Fijaros estas contracciones, como aumenta el tono y aumentan contracciones. Que esto seguro que si lo vemos con un tiempo más amplio serán contracciones de este tipo. Mientras dura toda la fase intestinal. Pero fijaros que en ayuno, que es esta, cuando veíamos aquí en el estómago, porque esto es el antro del estómago, esto es el estómago, y en el estómago veíamos el complejo mayor migratorio, que tenemos aquí la fase 3 del complejo mayor migratorio, y después de introducir la comida, disminuye la presión, pero aumentan el número de contracciones, pero con menos presión. Pero este es el periodo digestivo del estómago. Y aquí tenemos las fases 3 del complejo mayor migratorio. Y lo que vemos es que la vesícula biliar también se contrae en la fase 3. Es decir, que el complejo mayor migratorio no solamente se produce a nivel del estómago, a nivel del intestino, sino que también en los tractos biliares, también tiene el músculo liso, y también hay un pequeño aumento de presión durante la fase 3 del complejo mayor migratorio. Igualmente, como veíamos en el páncreas, también había una liberación de tripsina en la fase 3 del complejo mayor migratorio. O sea, que no es que sea inmóvil completamente, excepto durante la comida. Bueno, y pasamos a cómo se sintetizan los ácidos biliares. Vamos a ver poco a poco. Tenemos los dos hepatocitos. Los ácidos biliares son... ¿Lo habéis visto esto en bioquímica? No. Los ácidos biliares derivan del colesterol. El colesterol sí lo habéis visto. El colesterol es esta molécula Esta molécula aproximadamente es así. Ya sabéis cómo se enumeran los carbonos. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinto el 7, porque en el 7 tenemos un... ¿Cuál es el asunto este? ¿Conocéis bien a la molécula? Bien, sabéis que tiene 27 átomos de carbono. Bueno, pues el colesterol tiene dos posibilidades en el hepatocito. O se sintetiza Se sintetiza el colesterol o se importa. Y se importa por vía de las LDLs que son estas partículas de lípidos que puede captar el hepatocito o por los kilomicrones remanentes que traen el colesterol de la dieta y que también lo puede importar. Es decir, bien a partir de que lo importe de fuera o bien a partir de que lo sintetice ese colesterol va a sufrir dentro del hepatocito los procesos de detoxificación típicos. Los tipo 1 procesos de tipo 1 hidrosilaciones la 7 hidrosilasa va a poner aquí en el carbono 7 un hidrosilo por lo menos y luego va a haber procesos de tipo 2. Y en los procesos de tipo 2 se le va a unir a estos productos el colesterol va a hacer que se transforme este colesterol por varios pasos va a producir los ácidos biliares primarios que son el ácido cólico y el queno desoxicólico que son los ácidos biliares primarios. Ácidos biliares primarios los que sintetiza de nuevo el hepatocito. En estos ácidos biliares primarios que se producen por procesos de tipo 1 por hidrosilaciones lo que hacen es que modifican un poco la molécula esta del colesterol de manera que se queda así como plana con OHs en un lado nada más. O sea el formato tridimensional hace que tenga uno de los lados se disuelva bien en agua y otro de los lados se disuelva bien en lípidos por eso es una molécula anfipática. En los procesos de tipo 2 recordáis que lo que hacíamos era conjugar conjugar las moléculas con otros productos y aquí lo vamos a conjugar con aminoácidos y vamos a conjugarlos con glicina el aminoácido glicina o el aminoácido taurina. Es decir aquí tendríamos pues ácido glicocólico si lo que se le ha puesto aquí es una glicina o ácido taurocólico si lo que se le ha puesto es una taurina. Y así sucesivamente glico que no es de eso psicólico tauro de eso psicólico total que aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro tipos de ácidos biliares conjugados. Es decir aquí en este paso tendríamos ácidos biliares conjugados ácidos biliares primarios conjugados. Primarios conjugados. ácidos biliares primarios biliares conjugados y estos ácidos conjugados tienen un transportador activo es decir que gasta ATP por el que se exportan al canalículo biliar. bien estos ácidos biliares conjugados pasan a la bilis de la bilis van a ir al duodeno y en el duodeno van a servir para la digestión de los lípidos a lo largo de todo el duodeno el yeyuno y en el ilion hay unos transportadores que son transportadores activos secundarios lo cual quiere decir que lo que hacen es que aprovechan el gradiente de sodio para captar sodio meter sodio hacia el interior esto es el ilion y al mismo tiempo meter el ácido biliares conjugado el ácido biliares conjugado es un poco hidrosoluble se capta y va a la circulación portal y por la circulación portal llega a los sinusoides pasamos aquí por los sinusoides hepáticos y hay transportadores en el hepatocito que recaptan este ácido biliar conjugado este ácido biliar conjugado está ya conjugado y puede pasar otra vez por medio de estos transportadores activos que gastan ATP a ser secretado otra vez por lo tanto esto lo llamamos circulación entero hepática es decir y por esta circulación entero hepática nosotros lo que hacemos es recaptar esos ácidos biliares conjugados ahora bien no todos son captados y los que no son captados pasan al intestino grueso estamos en el ilion pasamos al intestino grueso y aquí las bacterias los van a modificar y los van a deconjugar los deconjugan le quitan la taurina o el aminoácido y además los modifican un poquito y estas modificaciones nos van a dar lugar a lo que son los ácidos biliares secundarios los ácidos biliares secundarios van a ser a partir del ácido cólico van a ser el ácido desoxicólico y el ácido litocólico hay más pero bueno estos son los más abundantes litocólico y estos son los ácidos biliares secundarios estos ácidos biliares secundarios son más liposolubles que los conjugados no están conjugados se reabsorben por el colon pasan a la circulación como son un poquito un poquito liposolubles van medio unidos a la albúmina llegan también por la circulación por tal al hepatocito y en el hepatocito hay sistemas también de recaptación de estos ácidos biliares secundarios una vez que llegan al hepatocito el hepatocito o bien los retransforma por procesos tipo 1 o bien simplemente por procesos tipo 2 les añade glicina y taurina y los exporta por estos transportadores es decir el hepatocito lo que secreta al canalículo biliar van a ser no solo los ácidos biliares primarios conjugados sino también los secundarios conjugados es decir que vamos a tener exportándose por aquí hacia el canalículo ácido glicocólico taurocólico ácido glicodesoxicólico ácido glicodesoxicólico ácido taurodesoxicólico es decir un conjunto enorme de ácidos biliares siempre conjugados porque este transportador reconoce los conjugados y los secreta conjugados pero tanto primarios como secundarios y este otro transportador que tenemos en el Lilion va a recaptar los ácidos biliares conjugados tanto que sean primarios como que sean secundarios daros cuenta que dan vueltas por aquí primarios secundarios simplemente que cuando nos falten ácidos biliares porque por el motivo que sea imaginaros tenemos una diarrea y en la diarrea pues es que no le da tiempo a recaptarse a los ácidos biliares esto va tan deprisa que perdemos por heces un montón de ácidos biliares eso va a hacer que aumente la síntesis de ácidos biliares y los que se van a sintetizar más son los primarios que son los que sintetiza el hepatocito pero por lo demás siempre que haya una recaptación normal pues estaremos secretando ácidos biliares primarios y secundarios bien y esto sería más o menos lo mismo que os he contado ácido cólico que no desoxicólico los primarios desoxicólico litocólico secundarios también he puesto aquí el urso desoxicólico que es uno rarito no lo había puesto porque era rarito y tenemos muy poco pero el interés que tiene este es que este ácido biliar secundario se está utilizando ahora para aumentar la secreción biliar el nombre de urso viene de oso y es que los chinos utilizaban el ácido biliar de los osos precisamente para aumentar la secreción biliar y ahora se está utilizando si lo que sintetiza o sea cuando tenemos una falta de ácidos biliares porque no recaptamos cuando recaptamos recaptamos tanto primarios como secundarios cuando los perdemos el hígado va a sintetizar ya veremos ahora por un mecanismo de retroalimentación va a sintetizar más ácidos biliares y cuando estamos recaptando el hepatocito cuando no estemos recaptando el hepatocito va a producir más ácidos biliares primarios y vamos a estar secretando más ácidos biliares primarios en condiciones normales estaremos secretando pues tanto primarios como secundarios bueno y eso os decía que el uso desoxicólico quitando que tiene una aplicación farmacológica actualmente por eso lo cuento pero digamos que los más abundantes en nuestra secreción son el desoxicólico y el litocólico en números solo para que tengáis una idea la síntesis diaria de ácidos biliares es muy pequeñita y es igual que la que se pierde fijaros síntesis entre 0,4 y 1,2 milimoles excreción fecal 0,4 y 1,2 milimoles ¿por qué? porque realmente lo que secretamos es mucho fijaros que se secreta entre casi 50 milimoles al día pero esta secreción esto que se secreta se recapta y muy poquito muy poquito se excreta por riñón es decir alguno de estos ácidos biliares no lo recapta el hígado pasa a la circulación general pero prácticamente se pierde muy poquito por riñón es decir que la excreción fecal es la más abundante ¿cómo se organiza esta retroalimentación? pues los ácidos biliares que se reabsorben actúan dentro del núcleo del hepatocito en un receptor y este receptor lo que hace es controlar tanto la cantidad de transportadores como la actividad de la 7-hidrosilasa esta actividad de la hidrosilasa si tenemos mucha recaptación se inhibe y por lo tanto no sintetizamos más ácidos biliares por lo tanto no nos gastamos tampoco colesterol en eso uno de los uno de los mecanismos que se ha pensado para disminuir la cantidad de colesterol sería pues bloquear esta recaptación de ácidos biliares de alguna manera bloqueamos la recaptación de ácidos biliares y el hígado se ve obligado a producir muchos ácidos biliares gastarse mucho colesterol en eso bien eso podría ser una solución lo único que no sabemos es si eso afectará a la síntesis de colesterol de otra manera y entonces no nos valdrá de nada o sea es decir todavía no sabemos completamente cómo son todos los mecanismos de regulación del colesterol por eso hacemos cosas pero no todas las sabemos exactamente bien este son el mecanismo de ácidos biliares bien y vamos a ver la eliminación de bilirrubina la bilirrubina la eliminamos es decir el objetivo es eliminarla por la bilis tenemos muchos hematíes que ya sabéis que tienen una vida media ¿qué vida media tiene el hematí? 120 días por lo tanto tenemos una destrucción de hematíes constante y de estos hematíes el hierro lo reservamos lo reciclamos pero el grupo hemo de la hemoglobina ese grupo hemo es de donde procede la bilirrubina ese grupo hemo es utilizado por las células del retículo endotelial que hacen varios pasos biliverdina bilirrubina y la bilirrubina pasa a la sangre la bilirrubina es una molécula liposoluble y se une a la albúmina esta molécula que es la bilirrubina va aquí unida a la albúmina y curiosamente a veces en clínica esto lo llaman bilirrubina libre no os dejéis confundir el que se llame libre no quiere decir que esté suelta está unida a la albúmina pero se la llama libre para distinguirla de la conjugada que la conjugada es la que va a producir el hígado bilirrubina libre la que va unida a la albúmina bien tenemos en el plasma bilirrubina libre unida a la albúmina cuando pasa por los sinusoides hay unos transportadores específicos en el hepatocito que son capaces de captar la bilirrubina libre la ayuda a la albúmina ya os dije que la albúmina curiosamente ayuda a muchas de estas moléculas justamente a que las capte el hepatocito y una vez que entra dentro del hepatocito sufre un proceso que es un proceso de tipo 2 proceso de tipo 2 y es que se le unen dos moléculas de ácido glucurónico y se forma glucuronato de bilirrubina vamos a tener una molécula que es la bilirrubina conjugada bilirrubina conjugada que es el bilir el glucuronato de bilirrubina este glucuronato de bilirrubina pasa por lo que teníamos los el transportador de aniones orgánicos pasa dentro del canalículo este transportador es un transportador que consume ATP estos transportadores que consumen ATP pasan cualquier contenido contra gradiente ya sabéis se gasta energía para que no haga falta que es que haya mucha cantidad dentro del hepatocito haya lo que haya se va a movilizar dentro del canalículo bien y eliminamos la bilirrubina la bilirrubina aunque es un producto de desecho es muy interesante porque está coloreada y como está coloreada nos vale mucho para ver enfermedades del hígado nos vale como prácticamente como diagnóstico por eso lo vemos con un poco de detalle bueno vamos a verlo volvemos volvemos al hepatocito al canalículo viene la bilirrubina conjugada perdón libre unida a la albúmina se capta por este transportador en el hepatocito se une y se conjuga pasa por los transportadores activos al canalículo biliar del canalículo biliar va a pasar al duodeno y en el duodeno vamos a tener la bilirrubina conjugada y esta bilirrubina conjugada al paso por el tubo intestinal sobre todo por el intestino grueso las bacterias del intestino van a transformar esta bilirrubina en urobilinógeno y en estercobilinógeno el urobilinógeno el urobilinógeno es liposoluble es capaz de absorberse por el intestino grueso pasa a la circulación pasa a la circulación portal después a la circulación general no parece que haya gran interés por el hepatocito en recaptar el urobilinógeno pasa a la circulación general y de la circulación general pasa a ser excretado por el riñón el urobilinógeno es liposoluble y por lo tanto va unido a la albúmina pero va unido a la albúmina de una forma un poquito más laxa que como iba la hemoglobina y por lo tanto al paso por el riñón se separa fácilmente de la albúmina y pasa a excretarse dentro en la orina por lo tanto en la orina tendremos urobilinógeno y este urobilinógeno se oxida y forma urobilina que es la que da la coloración amarilla de la orina o sea parte se oxida parte no se oxida y vamos a tener urobilinógeno y urobilina y la estercobilina perdón el estercobilinógeno es lo que va a dar el color marrón característico de las heces interés que tiene esto que cuando la bilirrubina esta bilirrubina conjugada no pasa por algún motivo al intestino las heces tienen color claro nos van a dar una pista de que hay esas heces de color claro algo pasa con la secreción biliar que no está funcionando no está saliendo porque no tienen color y luego el urobilinógeno en la orina es un producto que podemos medir y también podemos ver qué tipo de problema podemos tener por el riñón va a pasar también la bilirrubina que habíamos llamado libre que es la que no va conjugada esta bilirrubina que no va conjugada pasa por el riñón pero está muy unida a la albúmina y por lo tanto no pasa a la orina es decir esto que tenemos aquí sería la bilirrubina que nosotros llamamos libre que es la no conjugada en este proceso de tipo 2 que teníamos aquí por el que conjugábamos la bilirrubina esta bilirrubina conjugada ya decíamos que pasaba por este transportador que gasta ATP pero no toda la bilirrubina conjugada es capaz de pasar a la bilis y hay también algún otro transportador que permite la salida de bilirrubina conjugada hacia la sangre y por lo tanto vamos a tener en la sangre vamos a tener bilirrubina libre no conjugada vamos a tener bilirrubina conjugada y podemos tener también urobilinógeno y esto nos va a dar pistas ¿cómo se mide en clínica de estos compuestos que hemos visto? ¿cómo se miden? pues se van a medir de esta forma que os estoy contando aquí vamos a tener una bilirrubina que podemos medir de forma directa que es la conjugada fijaros esto sería plasma y en el plasma tenemos bilirrubina libre que va unida a la albúmina y bilirrubina conjugada que no va unida si a este plasma se le añade un compuesto por el que la bilirrubina que no va pegada a la albúmina va a dar una coloración diferente tenemos una coloración a la que llamamos bilirrubina directa esta coloración depende de la bilirrubina conjugada si nosotros al plasma le damos un compuesto que solubiliza que despega a la bilirrubina de la albúmina tenemos aquí la albúmina separada la bilirrubina libre y la conjugada que no iba unida ahora cuando damos ese mismo compuesto que produce una coloración especial con la bilirrubina tenemos lo que sería la bilirrubina total que es la suma de la bilirrubina conjugada más la bilirrubina libre esto es lo que tendríamos es decir que con esto vemos que la bilirrubina directa es menos que la bilirrubina indirecta que sería la bilirrubina libre bilirrubina indirecta la que procede directamente de la rotura de los hematíes es la bilirrubina indirecta y es la que hay en más cantidad en sangre y hay menos cantidad en sangre de la que está conjugada ya por el hepatocito ¿qué pasa por ejemplo si tenemos un hemolisis grande hay una ruptura muy grande de matíes y entonces lo que tenemos es un aumento de qué tipo de bilirrubina de la libre tenemos un aumento de bilirrubina libre ¿qué tendremos en el intestino? ¿qué llegará al intestino de esta bilirrubina? al hepatocito le llega mucha bilirrubina libre por lo tanto puede conjugar mucho más conjuga más tendremos un aumento de bilirrubina conjugada liberamos esa bilirrubina conjugada al duodeno va por el intestino las bacterias las transforman en urobilinógeno hay también aumento de urobilinógeno en sangre veremos más bilirrubina libre porque tenemos bilirrubina libre mucha y aumento de urobilinógeno y en orina veremos que aumenta el urobilinógeno ¿vale? ahora vamos a suponer otro problema diferente ahora lo que tenemos es que las vías biliares por algún motivo están obstruidas no pasa secreción biliar hacia el intestino no es ningún problema de que se rompan más hematies ni nada pero la bilirrubina conjugada que tenemos aquí no pasa al intestino por lo tanto en el intestino tenemos menos bilirrubina conjugada como tenemos menos bilirrubina conjugada pues no tenemos tampoco urobilinógeno si no tenemos urobilinógeno en orina vamos a tener menos urobilinógeno de esta bilirrubina conjugada que está en el hígado como no pasa las vías biliares una gran parte en lugar de pasar las vías biliares pasa la sangre y tendremos en la sangre un aumento de bilirrubina conjugada y esta bilirrubina conjugada sí que se filtra por el riñón y se filtra por el riñón y tenemos un aumento de bilirrubina conjugada también en orina y esto a esto lo vamos a llamar coluria este aumento de bilirrubina conjugada no sé si se ve bueno esa es una orina normal que veis que es un amarillo más clarito y esto es una especie de color más oscuro anaranjado que es el color que da la bilirrubina conjugada en la orina que es lo que se llama coluria daros cuenta que los síntomas externos tanto de que aumente la bilirrubina libre como la conjugada así en la piel es lo que llamamos histericia y vamos a tener histericia tanto por aumento de bilirrubina libre tanto porque se nos rompan un montón de matíes como porque haya un aumento de bilirrubina conjugada los dos están en la misma sintomatología así externa pero por este tipo de medidas nosotros podemos ver por dónde se andan los tiros si es porque se está aumentando mucho la bilirrubina libre o porque está aumentando la bilirrubina conjugada bueno ya lo dejamos aquí ¿sí? Cuando hay más bilirrubina en el intestino vamos a tener más urobilinógeno también ¿la conjugada? no tendría que ser proporcionalmente ligerísimamente mayor pero solo ligeramente o sea en proporción sería un poquito mayor pero sería mucho mayor la bilirrubina libre ¿sí? ¿sí?